Yo soy una persona muy positiva y creo en la ley de atracción y espero que toda la gente que esté oyendo esté contactada en este momento, se contacte en este momento con nuestra divinidad, con el corazón y con el alma. Tuve hace tres días antes de que esto sucediera un sueño con Mr. Trump y en el sueño yo veía que yo había tenido la oportunidad de darle la mano y haberle dado un abrazo y me desperté muy emocionada y dije, no, esto no puede ser real, fue solamente un sueño, pero me dio mucha alegría, muchísima alegría y nunca pensé que esto se hiciera realidad, jamás, jamás, nunca. Yo me levanté ese día y soy fanática de él, no ahora porque es un candidato presidencial, sino sus libros. Yo soy una persona muy intelectual y me fascina leer todos sus libros y todos los libros los he leído y el libro que sale inmediatamente lo compro. Ha sido mi mejor mentor en mi vida personal, entonces lo admiro mucho de la universidad donde él salió, es un hombre muy intelectual, un hombre brillante, yo amo los negocios y es un gran mentor en el mundo de los negocios y, bueno, es un ser humano a nivel del corazón también. Yo soy una persona muy parecida a Mr. Trump, limpia. A mí no me gusta la corrupción, no me gusta lo postizo y no me gustan las cosas incorrectas. Soy una persona muy sencilla, una persona que amo la vida, amo las cosas correctas y mi corazón y mi intuición siempre me ha dicho, él es la mejor persona para ser el presidente de los Estados Unidos, liderar Estados Unidos y liderar el mundo y por ese lado me voy. Personalmente, yo siento un dolor muy grande por todas las personas de nuestros países, desde México hasta España, no solamente México, que realmente en un momento dado se hayan venido aquí a Estados Unidos de una manera ilegal. Todo el sufrimiento que han tenido, todas las vidas que han perdido, no han sido tratados ni en su país de origen ni afuera del país realmente como debe ser tratado un ser humano con dignidad y con respeto. Por eso estoy en contra de todo lo que es ilegal. Todo lo que es ilegal, nada. Y se da cuenta que nosotros personalmente lo pasamos y lo vivimos en nuestro país de origen, que fue Colombia. Realmente todo lo que es ilegal tiene un resultado muy negativo. Así que ellos tienen un resultado muy negativo escondiéndose. Eso no es vida para nadie. Y para mí es un dolor muy grande oír, y he tenido lágrimas, de ver tantos niños que han perdido la vida. Y eso es algo que realmente no siento dentro de mi corazón que esté correcto. Creo que ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros y tienen derecho a la vida, tienen derecho a la dignidad y al respeto y a tener un trabajo. Pero todo desde que sea legalmente. A mí no me gustan las cosas ilegales. Jamás. Antes de uno realmente tirar la piedra, si nos vamos a la Biblia, veamos primero nuestros ojos y nuestras acciones. Si nos venimos a romper lo que es la constitución de un país, ahí ya estamos cometiendo el error más grande de la vida, porque no tenemos que hacer eso. Yo primero, siendo colombiana, estuve en mi país en los momentos más oscuros de nuestra vida, con mi esposo americano. Y pasamos y no salimos corriendo. Le dimos la cara a lo que era nuestro país. Y nunca me vine ni ilegal ni para ningún país. Luché por Colombia. Amo a Colombia como amo a Estados Unidos. Y realmente no estoy de acuerdo con algo que sea ilegal. Y estas personas realmente, de cualquier país del mundo, es algo que no es sostenible y que están dándole a su presidente que no haga su trabajo. Es obligación del presidente. Es la obligación del presidente para que haga su trabajo. Yo crecí en un hogar donde todo se hace bajo reglas, donde se hace ante la luz de Dios, ante la luz de la patria y ante el respeto a una constitución. Y no voy en nada en contra que sea ilegal. Nada que sea ilegal es algo que no está conmigo, que no está con el señor Trump. Y él no tiene ninguna discriminación. Yo nunca me he sentido discriminada en Estados Unidos. Al contrario, amo a Estados Unidos. Amo a Colombia. Amo a los hispanos. Amo a los latinos. Amo a México. Estuve viviendo en México y es un país precioso. Y es un país que realmente, como siempre lo digo, y para Colombia también, no tenemos que dar la espalda, sino al contrario, apoyarnos mutuamente para sacar nuestros países adelante y no sufrir estos problemas que nosotros mismos nos encargamos de violar una regla que no está bien.